¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Voy a realizar una figura en 3D y para esto voy a necesitar el papel sobrante de las formas esculturales. Los acrílicos a utilizar en esta ocasión son creme, chamí, yor, faire y vino. Voy a batirlos para que tengan una mejor consistencia al tomar las perlas. Voy a trabajar con el pincel número 8 y al tomar las perlitas voy a procurar matizar o incluso utilizar la técnica de mármol para poder intercalar los colores. Voy a hacer un poco de color de la piel de la piel de la víbora voy a comenzar a darle forma apoyándome de la cerda del pincel en la parte del cuerpo y procurando tener húmeda la figurita para poder moldearla con facilidad vuelvo a intercalar los colores y una de las ventajas de la piel de la piel de la piel de la piel de la piel. Y una de las ventajas de realizar figuras sobre el papel es que podemos rotar el papel como mejor se nos puede y simplificar un poquito nuestro trabajo o facilitarlo. Continúo moldeando y aunque en esta ocasión para esta figurita si utilizo las gotas, las perlitas de acrílico en gran cantidad pues de todas formas procuro moldearlas sin saturar el papel de acrílico. Voy a marcar muy bien el cuerpo aunque lo esté torciendo para que se alcance a distinguir muy bien la curvatura de la víbora. Voy a seguir agregando colores y aquí lo único que voy a tener en cuenta es que la parte de la cabecita de la víbora es un poquito más gruesa o grande y va a ir disminuyendo el grosor hasta llegar a la parte de la colita que eso por supuesto va muchísimo más delgado. Continúo moldeando y rehumedeciendo ya es a gusto de ustedes o de su clienta como manejar el cuerpo de su animalito y también incluso el tamaño. Ahora, tengo aquí ya realizada una base con el acrílico noide, este es un acrílico negro, voy a humedecer de nuevo mi basecita y así la víbora se va a adherir sin necesidad de aplicar ninguna resina. Voy a levantarlo con cuidado y la voy a colocar en mi base. voy a presionar y con un pedacito también de forma escultural del papel sobrante por la parte brillante hacia la figura voy a presionar un poquito más para asegurarme que quede bien adherida y un poquito más curva la figura. Ahora para darle la textura a la pielcita voy a utilizar un sello este es muy simple, tiene rombitos y lo voy a realizar en tinta negra. hago la técnica tradicional de impresión y procuro aprovechar todo el sello voy a utilizar también un pincelito con esmalte para darle los últimos toques dibujándole la boquita y el ojo y completando algunas de las zonas de la piel. La ventaja es que este animal pues tiene su piel también irregular incluso en la zona inferior del cuerpo es lisa generalmente. así que eso lo voy a completar con algunos trazos voy a permitir que seque para continuar ya para terminar voy a aplicar sefinil que es gel determinado en lámpara UV voy a aplicar en el cuerpecito de la víbora porque recuerden que la tinta para sellos pues necesita protegerse y metemos a curar a lámpara muchas gracias por su atención les mando un beso a todos que son los meses y los ejemplares y en la ventaja en la ventaja la ventaja y la ventaja y la ventaja nos va a tratar de hacer y la ventaja